Me encuentro con Martín García, que es un experto herrador de caballos. Explícanos, Martín, qué es lo que estás haciendo, por favor. Hola, Darwin. ¿Qué tal? Mira, estamos recortando aquí este caballo. Le vamos a poner sus herraduras nuevas. Sí. Ya tiene seis semanas que lo herramos, entonces el casco ya está muy crecido. Ahora lo estamos recortando. Vamos a recortar todo el contorno. Y le vamos a poner este tipo de herradura. Esa es la herradura que le vas a poner. Ajá, algo pesada. Sí, es de acero. Es un tamaño grande porque el caballo es muy grande. Es un caballo español, muy pesado. Y necesita una herradura nueva. Cada seis semanas se le ponen herraduras nuevas. Estas las veo más chicas y más ligeras. Sí. Esa es para un caballo pura sangre. Con cierta modificación. Para que tenga más tracción. Oye, y aquí veo, ¿esto le entra a cualquier caballo? ¿Se los pones todas iguales? No sé. Sí, hay clavos de varias medidas. Hay que poner el clavo en un lugar correcto porque si no, la asimamos al caballo. ¿Sí? Esto entra aquí así. Con mucho cuidado. Y con eso sostenemos la herradura. Y cada caballo según la especialidad que tenga es el tipo de herradura que le tienes que poner. Sí. Sí, hay diferentes tipos de herraduras. Mira, aquí tengo una que es para charrería. Sí. Eso es un herraje que se llama esquí porque patina. Es para que patine a los caballos que le llaman de cala. En los anteriores lleva un herraje normal y esto lo llevan los posteriores. Digamos antiderrapante y en las de atrás llega este que se puede derrapar. Exacto. Ah, mira. ¿Y cada cuánto le cambias las herraduras a un caballo? Cada seis semanas y si se da en competencia, cada mes, cada cuatro semanas. Ah, es muy pronto. Sí. O sea, se las acaban rápido. Sí, sí. El casco les crece bastante rápido y hay que recortarlo y ponerle herraduras. ¿Y esta qué es como pantufla? Ah, mira. Esto es una herradura de emergente. Es de emergencia. Si llega a descalzar un caballo y están de paseo, lo carga uno, se lo pone uno, entra a presión y esto facilita mucho el trabajo. O sea, esto es emergente nada más. Es emergente. El caballo siempre necesita tener eso. Siempre necesita tener una protección. Una protección. ¿Y esto que veo aquí? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Esa es la grasa. Esa es una grasa para los cascos, especial para los cascos con ciertos aceites que lubrican el... Es un lubricante especial para caballos. Mantiene lubricado el casco y lo fortalece bastante. Ah, muy bien. Pues, caray, señoras, miren, esto viene a granel. Yo creo que sale muy barato. Sirve para cualquier tipo de uña, me imagino. Para cualquier casco. Para cualquier tipo de caballo. Pero las mujeres también. ¿No? Se pueden ahorrar un dinerizo ahí. Bueno, pues, muchas gracias, Martín. Amigos, soy Darwin Angulo. Espero que les haya interesado esta información. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.